y dos outs en el quinto parte baja a este el contacto de reyes hacia el jardín central el center la busca picó la pelota de hit arriba república dominicana vienen dos carreras en esta quinta entrada y la república dominicana está gozando hit empujador de dos de kelvin reyes y dominicana está al frente 5 por 3 en la baja del quinto episodio ese es mi equipo ese es la república